Saludos, les habla Aníbal Santaella y les traigo una iniciativa llamada La Pizarra de Bitcoin, una serie de videos para descubrir Bitcoin. Hoy les hablaré acerca de Satoshi y Bitcoin, pero no hablaré de Satoshi para referirme a la entidad que creó Bitcoin, sino hablaré de Satoshi y Bitcoin en la función de las unidades de moneda del protocolo. Para referirnos a Satoshi usaré la abreviatura SAT, se puede usar el plural, le coloco una S, o el singular para referirnos a Bitcoin, usaré la abreviatura BTC. En Bitcoin normalmente no se usa el plural, no usamos la S para hablar de una cantidad de Bitcoin, simplemente decimos Bitcoin en singular. Comenzaremos definiendo qué es un Satoshi, ¿no? Un Satoshi es la unidad técnica principal del protocolo de Bitcoin y representa la más mínima denominación de moneda que se puede registrar en la blockchain de Bitcoin. Todas las cantidades de monedas en la blockchain de Bitcoin se denominan en Satoshi antes de convertirse para su visualización. Ahora, si nos preguntamos qué es un Satoshi, ¿no? ¿Cuánto es un Satoshi? Vamos a escribir acá, un Satoshi es igual a una centésima, millonésima parte de Bitcoin. Eso quiere decir que es un cero con ocho cifras decimales, ¿no? Ocho dígitos, ocho decimales. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un BTC. Entonces, un Satoshi igual a una centésima, un millonésima parte de Bitcoin. Si lo vemos en la dirección contraria, decimos que un BTC es igual a un conjunto de cien millones de satoshis. Lo que se denomina Bitcoin, en términos de unidades monetarias, es una reunión de cien millones de satoshis. Eso es lo que denominamos un Bitcoin. Si hacemos una progresión, para hacer una práctica aquí, decimos medio Bitcoin, 0,5 BTC. Entonces, una reunión de cincuenta millones de satoshi. Un cuarto de BTC, sería 0,25 BTC. Es un conjunto de cien millones de satoshis. Un octavo de Bitcoin, sería 0,125 BTC. Es un conjunto de doce millones quinientos mil satoshis. Hasta llegar a la mínima unidad de moneda que se puede registrar en la blockchain, que es un satoshis. Equivalente a 0,0001 BTC. Una centésima o millonésima parte de Bitcoin. Ahora, vamos a hablar algo. Recuerden que una buena forma de dinero tiene una característica. Debe ser divisible. Debe poseer divisibilidad. Si vemos dos perspectivas, podemos decir que los satoshis son altamente acumulables. Bitcoin. Un Bitcoin es altamente divisible. Y nos lleva a la conclusión de que entonces una entidad solo puede poseer una fracción de Bitcoin. Una entidad solo puede poseer una fracción de Bitcoin. Solo se puede poseer una fracción de Bitcoin, técnicamente, hasta la unidad más pequeña. Eso es para desmontar el mito. Solo se puede poseer... Para desmontar el mito cuando la gente nos dice que quizás no pueden poseer Bitcoin porque en su referencia al valor de mercado con las monedas de curso legal es muy alto. Usted le puede decir que solo se puede poseer una fracción de Bitcoin. Ahora, vamos a ir más allá. Vamos a hablar de uno de los prefijos para referirnos a montos de Bitcoin. Esos son unos prefijos usados en el sistema internacional de monedas, de unidades, perdón. Sistema internacional de unidades. Prefijo. El primero lo podemos llamar... El primer prefijo, quizás, y yendo de lo más pequeño, es micro. Ese se denota con la letra MI del alfabeto griego, que es como una U con un rabito, ¿no? Entonces, si decimos un micro Bitcoin... Perdón, un micro Bitcoin es igual... Eso es equivalente a 10 a la menos 6 BTC, que es equivalente, si lo llevamos en términos decimales, Entonces, 0,123456. Esto. Si lo llevamos a Satoshi, entonces, sabemos que es igual a 100 Satoshi. Un micro Bitcoin. Otra que se usa, quizás es la de uso más frecuente, la habrán escuchado. Es mili. Se denota con la letra M. Si decimos, un mili BTC es igual a 10 a la menos 3 BTC, Bitcoin. Lo cual es igual a 0,12345678. Y eso nos dice, si lo llevamos a Satoshi, para verlo más fácil, es igual a 100.000 Satoshi. Entonces, un mili BTC por la letra M, 10 a la menos 3, sería una milésima parte de Bitcoin, es igual a 100.000 Satoshi. Por último, hay otro que se usa también, es Senti. Usando la letra C. Puedes decir, un centi Bitcoin. Es igual a una centésima parte de Bitcoin, 10 a la menos 2. BTC. Lo llamamos a decimales, 0,015678. Para llevarlo a Satoshi, pues no sabemos, vamos a esta parte, que es igual a un millón de Satoshi. Esos son los prefijos para referirnos a montos de Bitcoin, usando el sistema internacional de unidades, ¿no? Para cerrar, voy a dejar, voy a comentar lo último. Valor intrínseco, de Bitcoin por divisibilidad. Cuando usted le pregunta, ¿cuánto es un Bitcoin? ¿Cuál es el valor de Bitcoin? Si usted no quiere hacer referencia a la moneda de curso legal, usted puede decir, un Bitcoin es igual a 100 millones de Satoshi. O puede usar un prefijo. Un Bitcoin es igual a 1000 milibitcoins. Bueno, hasta una próxima edición. Saludos.